¿Qué es la situación de los gobiernos de derecha? Los empleadores anteponen causas de carácter económico financiero sin valorar sus consecuencias en la pérdida de los derechos laborales. Son despedidos sin ninguna o una muy baja garantía salarial cientos de miles de trabajadores, estimándose un incremento exponencial del desempleo total o su precarización, con la consecuente reducción de sus ingresos y otras prestaciones sociales. Ante este incierto escenario laboral y sindical, la Central de Trabajadores de Cuba y los sindicatos nacionales expresan el testimonio de su solidaridad militante con las luchas y denuncias de las organizaciones sindicales de estos países. Reciban nuestro mensaje de aliento, acompañamiento y compromiso. Cuba sigue estando sometida hoy al recrudecimiento del criminal bloqueo económico, comercial y financiero que de manera unilateral nos impone el gobierno de los Estados Unidos. Pero aquí estamos firmes y seguros de que venceremos en esta nueva batalla. Nuestros afiliados del sector de la salud pública, médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio y otros técnicos conformados en contingentes internacionalistas ya prestan hoy servicio combatiendo a la COVID en países que nos han demandado su ayuda. Les solicitamos su apoyo y respaldo a estos compañeros que voluntariamente y solo motivados por su concepción altruista y humanista de la medicina cubana están cumpliendo hoy esta noble misión. Conmemoremos este primero de mayo, en arbolando las banderas de la solidaridad, este es un momento de ratificarnos el valor de la unidad junto a la capacidad movilizadora y de lucha de nuestra querida Federación Sindical Mundial. Cuídate compañeros, un abrazo fraterno y militante desde la Central de Trabajadores de Cuba.